Porque uno a veces quiere es el cariñito, la asomadita, el amorcito. Sin nada más, solo así. Escarle, por favor, para eso hay otros tiempos, todo en la vida tiene una etapa. ¿Cómo que otros tiempos? ¿Cómo que etapa? Dios mío, tú no has aprendido nada conmigo, tantos años de enseñanza. ¿Qué es eso? En vez de aprovechar que yo estoy ahí a tu lado enseñándote, 23 años enseñándote. Si tú tienes problemas porque tu mujer no ha aprendido nada de lo que tú le has enseñado con toda tu bondad y todo tu corazón, como lo hago yo, quédate. En las buenas y en las malas es presentado por... Irene Cautocels, tu dealer venezolano. Hola mi gente bonita, bienvenido una vez más aquí con nosotros en las buenas y en las malas. Ay no, no me gusta cuando nos señalamos, Yul, de verdad que no. Yo no te estoy señalando. Estamos mandando esos mensajes al universo, no me gusta. ¿Qué te hago lo de la mano muerta? ¿Qué te hago lo de la mano muerta? No, pero la mano muerta no va aquí, va en otro lado. Si tuviese un varoncito, yo le enseñara lo que es la mano muerta. Ustedes lo saben. Yo le voy a enseñar a mi hija... Yo le voy a enseñar a mi hija a detectar eso de la mano muerta. Eso se lo voy a enseñar. A detectarlo para que no caiga. Yo la voy a proteger de todos esos tipos. ¿Como tú? Que no son como yo. Tú a mí no me aplicaste la mano muerta. Tú no me aplicaste la mano muerta. No, es que yo te seduje a ti de una manera tan brutal. Caballerosa, tan bonito. Que tú no pudiste contenerte y fuiste tú la que se me tiró encima a mí. Y no hice ni mano muerta, fui directo al grano. Directo al grano, nada de mano muerta. Porque te envolví, te volví loca. O sea, te hice perder el control. Bueno, ya cálmate, calma tu ego. Tema de hoy. ¿Qué es más importante? Escuchen bien. ¿Qué es más importante en la relación? ¿El amor, el cariño, la amistad? ¿Qué es el lazo así bonito de amistad, de amor, de compenetración, comprensión? ¿O la tembladera de paredes? ¿El cuchiplanché? Por supuesto que la tembladera de paredes. El sabroso, supuestamente. Todo lo demás es para la tercera edad ya. Mi vida, mi vida. Es que yo, sí, ya empezamos. A mí no investigas mi vida con ese tono. Mira. Porque tú no eres la que cree en el cariño y el amor. ¿Qué pasó? Tus palabras no van. No, pero ya va. Tus palabras no van con tus acciones. A veces hay que poner un poco de carácter, como dices tú. Ese mi vida no tiene nada de cariñoso y nada de eso en lo que tú crees. No, yo te voy a decir una cosa. Es muy importante en mi vida, es muy importante la relación, el cariño, así el asobadita. Por ejemplo, a mí me gusta. No me toques así que estoy sensible. Vivo en un peren de entrenamiento todo el tiempo. Ya va, antes que entres en esos detalles. Dios mío. Hoy creciendo con Yulovsky. Oh my God. Hoy creciendo con Yulovsky. Para mí es muy importante. Mucha atención a todo lo que voy a decir, muchachos. Para mí es importante. Y las muchachas no vamos a aprender nada. Y muchachas. ¿Cómo se dice ahora? Porque es que es muchachos, muchachas y muchachas también. Vámonos. Miren, para mí es muy importante en la relación tener esos momentos donde solo hay cariño. Donde hay así como un agarre en el sofá, así viendo la televisión. Y entonces tú me pasas la manito, yo te paso la manito. Y tenemos las piernitas enredadas. Y descansadas. Y uno se va quedando dormidito y no pasa nada. Y descansada. Ahí, ahí, como una morza. Porque uno se está dando cariño. Mira, ya yo te lo he dicho. Uno se está dando cariño. No sé cómo decirte, no sé cómo. Dios mío, ilumíname. Dame la forma correcta para enseñarla a ella. Yo te he dicho a ti ya muchas veces. Habla así de que te hagas... ¿Qué es eso? Esa es tu forma de dar cariño. ¿Qué te pasa? No, ya se me caga. Se acaba el cariño muy rápido. Ese es el cariño que a esta mujer es que le quieren dar a uno. Pero tú hablándome así no me vas a llevar al otro paso. Para descansar la eternidad. No tenemos tiempo que perder. No, pero esas cosas, mi vida, esas cosas alimentan la relación. El cariño, el amor, los detalles alimentan la relación. Ajá. Y de ahí puede ser que se vaya. Pero es que eso va a pasar porque... Voy a hablar por mí. Voy a hablar serio para que Scarlett no diga nada. Sí, ajá. A mí me empiezas a dar tu cariño. Y me haces cosquillitas que así, cosas así. Y yo no lo puedo evitar. Yo no lo puedo evitar. Eso me lleva a mí a otros pensamientos. A pensamientos que de repente no están en tu cabeza. Pero yo soy un hombre sensible. Entonces cuando tú me haces esos cariños, yo digo, bueno, este... Es como cuando una gata empieza a hacer al gato así. ¿Qué pasa? El gato se le tira encima. Y esos son los gritos que tú escuchas en la madrugada. ¿Me entiendes? Porque todo empezó por un cariño. O sea, no entiendo tus señales. No estoy entendiendo tus señales. No, hay señales. Uno desde que comienza una relación, uno tiene que fomentar ese cariño, ese amor. Obviamente hay una atracción sexual, tiene que haberla. Yo no estoy diciendo que no. No, yo lo sé. No me lo tienes que decir, Scarlett, que te derrites por mí. Tiene que haber esa atracción, es lógico. Pero siempre hay que fomentar esa parte del cariño, del amor, de la amistad, del escucharse y todo. Porque cuando lleguemos a una edad adulta, donde ya la mano muerta no funcione, donde ya no haya ninguna elevación al cielo. Yo no quiero pensar en esas cosas todavía, Scarlett. ¿Qué te va a quedar? ¿Qué va a quedar? Va a quedar el cariño, el amor, la comprensión. Por eso, pero eso faltan muchos años todavía. Lo tienes que empezar a fomentar desde el principio. Lo que pasa es que ustedes, las mujeres, no, 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 las mujeres, las personas. ¿Qué vas a decir? No, es que no sé cómo decirles, que ya yo no sé cómo hablar, que este mundo es tan loco que está. Cuidado, cuidado. Ustedes, tú estás hablándome de una cosa muy bonita, que es para cuando uno tiene ya cierta edad. No vale, se empieza, mi vida también. Yo me imagino que en ese momento nosotros descubriremos que el cariño es más importante. Porque no nos queda otro remedio. Tenemos que resignarnos a decir, mi amor, por favor, cuando la cosa ya uno no le camina, uno dice, mira, por favor, mi amor, piensa en el amor, en el cariño, en el tiempo que pasamos juntos. Eso es lo que uno tiene que pensar. Pero ahorita uno, cuando uno está todavía como un potro salvaje, ¿me entiendes? Como un caballo desbocado. Uno tiene que aprovechar el momento. Que voy a otro punto muy importante. Ustedes, con el cuento del cariño, lo ponen a uno a pasar a una sequía. Es la verdad, lo ponen a uno en sequía. Entonces uno pierde el entrenamiento. Esto es un entrenamiento. Esto es como cuando un futbolista va a entrenar todos los días. Uno tiene que entrenar todos los días para que eso funcione como tiene que funcionar. ¿Qué estás queriendo decir? Porque si tú me pones a mí una semana, siete días, de siete días, seis días de cariño, puro cariño, yo pierdo el entrenamiento. Y el muchacho que me está viendo también pierde el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de la acción, uno queda mal. ¿Por qué? Porque no tuvo un entrenamiento previo. ¿Cuál es el entrenamiento, Jules Hansel? ¿Cuál es el entrenamiento? El entrenamiento es muy sencillo, escala. Ajá. Del cariño, el cariño dura unos diez minutos, más o menos, ahí. Y después se entra en el calor. Es hora de hacer temblar las paredes. Tú me cuadras, se tiene que entrar en el calor, ¿me entiendes? Para que eso esté todo el tiempo ahí. Es como cuando tú empiezas una carrera, empiezas trotando así suavecito, y de repente... ¿Entiendes? Eso tiene que ser así. O sea, tiene que ser una cosa casi que a diaria. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí. Para que ese caballo siempre esté como debe ser. No me quiero poner de ejemplo, pero es que no lo puedo evitar. ¿No es así? Estás siendo tan egoísta. Eres tan egoísta. Dios santo. Selfish, en inglés. Después dice... Egoísta. ¿A qué prefieres tú? Te voy a hacer una pregunta, te voy a entrevistar. Eres un egoísta. Bienvenida a Conversaciones con Yulovsky. Eres un egoísta. Bienvenida a Conversaciones con Yulovsky. Querida Scarlett, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu marido sea un caballo desbocado? ¿O prefieres que sea un osito cariñoso? Habla con la verdad, te tengo el detector de mentira puesto. Mira. ¿Qué prefieres? Bueno, pero ven acá. Te estoy haciendo una pregunta. Sin la relación para ti. Es una simple pregunta. Sin la relación para ti, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Yo no quiero ni un osito cariñosito, ni quiero un caballo desbocado. Porque con los dos no se llega para ningún lado. Así no es. Todo en la vida tiene que ser un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. No puedes ser tan egoísta de pensar solamente en ti y en tu amigo y no piensas en uno. Tienes que pensar en la mujer. Tienes que pensar también. No te refieres de esa forma tan despectiva. Tienes que pensar en su compañera. La compañera. Somos uno solo, oíste. Somos almas gemelas. ¿Quiénes son almas gemelas? Al que llamaste mi amiguito. Somos almas gemelas. Tienes que pensar. Tienes que pensar también en tu pareja. Hay días donde uno no está dispuesto. Hay días donde uno no se siente en el mood. O sea, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Que ustedes son pura víscera. ¿Cómo yo he escuchado? Ustedes son pura cabeza. Ustedes son pura cabeza. Por el... Contéstame, Jul. Contéstame. Ahora contéstame tú. Ustedes son pura cabeza, nada más. Nosotros somos corazón y cerebro. ¿Dónde está la cabeza? No me gusta llamar eso cabeza. No me gusta. ¿Has hablado como una cabeza todo el tiempo? No, ya va. Todo el tiempo. Yo no he sentido corazón. Te voy a decir una cosa. Primero le meten a uno ahí, tú sabes, porque las mujeres son más inteligentes que nosotros. ¿Qué le meten? Comiéramos películas y comiéramos golosinas y ya. Ay, golosinas. ¿Qué palabra? Tenía tiempo que no escuchaba. Tenía un éxito demasiado limpio y puro porque a mí me siguen niños. Entonces, óyeme, ¿qué te voy a decir? Gente joven. Esto lo dicen mis estadísticas en Instagram. Los niños y la gente joven, además, que tú ahorita. Entonces, ajá, tú estás ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho se acostumbra a eso, a estar en eso. Entonces, está todo el tiempo abajo, todo el tiempo abajo ahí. Entonces, él se va enfriando. Y ahí es cuando viene, cuando yo te he visto en las conversaciones que ella sale. Hace unas conversaciones ahí con un montón de amigas, ahí en la casa. Reuniones de amigas. Acompáñeme a ver esta triste historia. Para eso sí hay energía. Reuniones de amigas, ¿no? Entonces, están las reuniones de amigas. Yo dejo una oreja. Yo me saco la oreja. La dejo ahí en la sala cuando están las reuniones de amigas. Empiezan esas conversaciones. Yo estoy así en el cuarto. Oyendo, 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 oyendo. Y de repente oigo, no me toca, Scarlett. Es que no me toca. Es que él, este... Qué mentiroso. Mira, me pongo esto, me pongo aquello. Y no me toca nada. Así son las conversaciones de las amigas, ¿no? En cambio, Scarlett siempre pantallando. Diciendo, yo me lo tengo que quitar. Ay, por favor, siempre pantallando. No, porque... Oye, tú, de verdad, tú utilizas este programa para hacerte publicidad a ti. Es mentira. ¿Estoy hablando con la verdad o con la mentira? ¿Qué ego tan fuerte? No, estamos hablando... ¿Estoy hablando con la verdad o con la mentira? ¿Tú te has dado cuenta que tienes dos egos? ¿Tienes dos? ¿El tuyo y el de aquel? ¿Tienes dos egos? No, señor. Y son enormes. Scarlett, esto es un programa que lo ven niños. ¡Qué fuerte! Por favor, deja tus expresiones vulgares. ¡Qué fuerte eres, Junior Abelcel! Oye, escúchame un momento. ¿Por qué tú te das tanta propaganda? ¿Quién te escribe a ti? ¿Quién te está escribiendo y todo? ¿Qué te da tanta publicidad? ¿Me puedes...? ¿De que eres un cementerio? No, eso es otro programa. ¿Me puedes dejar terminar la idea? ¿Qué pasa? Como ustedes lo acostumbran a uno, usando sus estrategias, de calmarlo a uno. Ay, que yo quería cariño, que no es cariñosa, no sé qué. Pasa lo que pasa con tu núcleo de amistades. Que no me toca, me pongo la pijama de tigresa y es como si no existiera. ¿Por qué? Porque le metieron a ese muchacho un entrenamiento de meses, años, de que eso es... Bueno, si un muchacho... ¿Me entiendes? Eso te pasa. O no pasa. Escúchame, si un muchacho, un hombre, se deja así, es porque realmente a él no le nace... En cambio, si uno tiene un entrenamiento, como Cristiano Ronaldo, que entrena con su equipo y después se queda entrenando, si uno tiene ese entrenamiento a diario, pan, 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 uno siempre va a querer estar ahí para esa mujer. Entregado de cuerpo y alma, pan, 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 pan. Y cuando llega el momento de la acción, ese muchacho se comporta como se tiene que comportar. ¿Me estás entendiendo? Como un semental. ¿Por qué? Porque su mujer lo ha tenido entrenado. Pum, 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 pum. Y ese muchacho... Y cuando eso pasa, Carly, a esos muchachos les pasa lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasa a ti? Que andamos con unas gringolas. No vemos para los lados. Todo el tiempo queremos llegar a casa porque sabemos que ahí va a pasar algo divertido. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy bueno y también es bueno para la salud porque hace que tu sangre fluya mejor. ¿Ves? Ahora me pongo más serio. Fluye mejor tu sangre y evita coágulos. ¿Y qué más calorías también? ¿Y qué más calorías? Entonces te ves así, mira, inevitable. ¿No me ves? Con 60 años y mira cómo estoy. La cosa avasallante. ¿Qué? Te deje muda porque te dije toda la verdad. No, ya no tengo nada que decir. Él no me dejó hablar en todo el programa. Ya nos tenemos que despedir. Yo lo único que les voy a decir es que en la relación debe haber un equilibrio. Equilibrio. Así como hay cariño, hay amor, es bueno que haya el cuchipanchero. Cada vez que Scar le dice lo del equilibrio, yo... Mis ojos se van para atrás a revisarme el cerebro. Dios mío, ¿cómo hago para entender? Para que ella entienda. Pues tan mal no estás. Yo creo que tan mal no estás. ¿Por qué? Porque estás aquí, llevas 23 años aquí. Porque soy masoquista, Scar. Ah, bueno. Me gusta él. Bueno, todavía va a haber un programa donde yo voy a hacer una encuesta. A ver qué piensan ustedes, por qué él está a mi lado. Porque yo ya ni siquiera sé por qué está conmigo. ¡Porque te amo! ¿Me salió sobreactuado? Es que me imaginé que te estabas yendo que me estabas dejando, ¿entiendes? Entonces lo hice así, por eso. ¡Porque te amo! Cuando en una relación hay solo cuchipanchero y hay solo tembladera de paredes y no hay nada más. Va a ser una buena relación. Esa relación no sirve, no llega a ningún lado. Porque tiene que fomentarse la otra parte. ¿Por qué? Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Entiéndalo de una vez. Yo sí entiendo y porque yo sí escucho a Scar. Tiene que haber un equilibrio. Fase del cariño y fase de la tembladera de paredes. ¿Qué pasa? La fase del cariño siempre, a diario, te tiene que llevar a la fase de la tembladera de paredes. ¿Qué te puedes calmar? Creciendo con Yulofsky. ¿Qué te pasa? Yul, tú... Pero ¿por qué estás gritando? ¿Será el café? Gracias, mi gente bonita, por haber estado con nosotros aquí en Las Buenas y en la Mala, donde no hablé hoy. Gracias a Yul Hansel, que está hiperinspirado y con cafeína hasta más no poder. Equilibrio. Importantísima es una relación. Equilibrio. Por favor. Mille, despídete, Yul. No, es que no quiero hablar más que tú. No, 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 dale, 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 dale. Tu diálogo. Yo no he dicho nada, yo no, me robaste, ¿qué? Te robé tu diálogo, o sea, te dejé muda. Es que cuando yo manejo el tema, es incontrolable, no me puedo callar. Lo único que voy a decir es que después de hoy te toca una semana de mucho cariño por no haberme dejado hablar en Las Buenas y en la Mala. Cuando tú haces esas cosas, cuando tú haces esas cosas, escala, me estás empujando a que mis alas vuelen a otros lugares. Nos vemos la semana que viene en Creciendo con Yulovsky, en Las Buenas y en las Malas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!